¡Aplausos! Justo el día en que me hiciste adiós Choqué mi coche porque sí Lo hice sin ratón Diré tus cosas sin pensar En la basura están Choqué mi coche porque sí ¡Me da igual! ¡Me encanta! ¡Me da igual! Miras hacia el sol Yo en otra dirección Tú vas a Nueva York Yo sigo hacia Plutón Tú eres más de Facebook Soy de Instagram Yo soy de los 80 Tú eres del 2000 ¡Me encanta! Me sentí raro justo el día en que me hiciste adiós Diré tus cosas sin pensar En la basura están Diré tus cosas sin pensar En la basura están Choqué mi coche porque sí ¡Me da igual! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me da igual! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me da igual! ¡Me encanta! ¡Me da igual! Miras hacia el sol Yo en otra dirección Tú vas a Nueva York Yo sigo hacia Plutón Tú eres más de Facebook Yo soy de Instagram, yo soy de los ochenta, tú eres del dos mil Me da igual, me encanta, me da igual Me encanta, me encanta, me da igual Me encanta, me da igual Me encanta, me encanta, me da igual Me encanta